Esta es la historia de una mujer comerciante que un día Dios tocó su corazón y por medio de ello ayudó a Pablo y a Cilias. ¿Cuántos cuestan estos? 3.000 dólares. Gracias. ¿Cuánto cuesta este? 50 dólares. Una mujer comerciante. Esta es la historia de Lidia, una comerciante que ayudó a difundir las voces nuevas de Jesucristo. Ella vivía en la ciudad de Filipos y vendía telas de púrpura. Las telas de púrpura eran muy costosas, de modo que Lidia podía haber sido una comerciante muy rica. Hola, mira lo que compramos. ¿Dónde venden? Mira, allí está la estima. Hola. ¿Qué quieren? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? 12 dólares. Para la compra de... voy a tener más mañana. Gracias. De nada. Culto de la Nación Junta al Río Lidia no era cristiana. Nunca había escuchado las venas nuevas acerca de Jesucristo, pero creía en Dios. Ella y otro grupo de personas se reunieron a la orilla del río para orar. Y un buen día, Pablo y Silvia se las encontraron. Ellos venían de predicar el Evangelio. Ellos salvaron de Cristo a Lidia y sus amigos. ¡Salud! 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 Traigo las buenas nuevas. ¿Quieren escucharlo? ¡Sí! El arrepentimiento es un mandato de nuestro Señor para nuestra salvación. Él empezó predicando el arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. San Mateo 4, versículo 17, vino con el arrepentimiento y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. San Lucas 24, versículo 47. Las buenas nuevas son de que debemos de arrepentirnos y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para así perdonar nuestros pecados y así alcanzar la vida eterna. Cuando Lidia oyó las buenas nuevas de Jesucristo, puso su fe en él. Confió que Jesús podía perdonar sus pecados y darle vida nueva. Pero no solo, Lidia creó. ¡Familia! ¡Familia! ¿Quién? ¿Quién? ¡Yo estoy con mi corazón! ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¿Dónde no me haces? ¡Mira allá! ¡Yo lo hago! ¿Qué haces? Te hace mejor y te hace más bonita. ¿Cómo? Te toca y te haces como una princesa. ¡Ay! ¿Qué haces de eso? Ella invitó a su familia y sus amigos a escuchar las buenas nuevas. Pronto Lidia y su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados en agua. La hospitalidad de Lidia. Lidia quería que otras personas también oyeran las buenas nuevas de Jesucristo. De modo que Lidia ayudó a Pablo y a Silas. Pablo y Silas, si ustedes me consideran creyente de Jesucristo, ven a hospedarse a mi casa. ¡Sí, sí, sí, cómo está mi casa! Gracias. Gracias. Entonces Pablo y Silas se hospedaron en la casa de Lidia. Lidia les sirvió comida y les preparó una cama. Ella dio de su tiempo y dinero para ayudar a los siervos de Dios. De esta manera hizo su parte para que se aplicara el Evangelio de Jesucristo. Lidia hizo su parte para que la gente pudiera escuchar del Evangelio. Nosotros también podemos ser como Lidia. Podemos dar de nuestro tiempo y de nuestro dinero para que otros escuchen acerca de Jesús. Dios quiere que en su iglesia haya pastores, evangelistas y misioneros. Pero también quiere que haya hombres y mujeres de negocio como Lidia. Y quiere que en su iglesia haya personas y niños que dan de su tiempo y su dinero para que se predique del Evangelio. Gracias. 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 Gracias.